Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía, con el Dr. Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Aunque en el ADN nuestro, los dominicanos, está reafirmarnos en nuestros valores, en lo que somos, es innegable que el proceso de penetración, de contacto, de impacto con la sociedad norteamericana genera la asunción de hábitos, conductas. Y eso tiene múltiples explicaciones. La demás certeza es aquella que es el resultado de una cantidad considerable de dominicanos que han emigrado a los Estados Unidos, se establecieron allá, varias generaciones han asumido ese tipo de conducta y usted ve que en nuestro país, el día de ayer, muchísima gente celebró Acción de Gracia, sin necesariamente conocer las coordenadas históricas que fue parte de la introducción en el programa, pero comen pavo, convocan a una actividad grandísima y sobre todo las cosas disfrutan compartiendo. Bueno, tiene que ver mucho con el ritual del Día de Acción de Gracia, pero también la vocación por celebrar que tenemos los dominicanos y dominicanas. Y en el día de ayer, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conversar con varias personas que me invitaron a celebrar la Acción de Gracia. ¿Tú comiste pavo ya? No. ¿Y tú, Orniel? Pescado. No hubo pavo. Nadie me invitó. Usted tiene un mayor nivel de sofisticación. Sí, lo que pasa es que en el caso del doctor Guido Orlando Gómez Mazara era una persona que se educó en los Estados Unidos y con eso también tomó algunas de las culturas norteamericanas. Entonces, nosotros los dominicanos solemos que nos vamos a Puerto Rico y a los tres días estamos hablando... No, no, en el avión. Estamos hablando boricua. Vamos a Cuba y... Oye, chicos, a la media hora. Vamos a Colombia. ¿Qué hubo después? Vamos a México. ¡Órale! Entonces, nosotros parece que tenemos una vocación muy fácil para depender de nuestros orígenes, de nuestras culturas generales y adoptar una cultura así como por arte de magia. Un español viene aquí a República Dominicana a cintarla, tiene 30, 40, 50 años y mantiene sus rasgos y sus características del habla. Don Pepico Ripio todavía tiene un acento español. ¿Y cuánto año tiene aquí? Pero nació aquí. Su papá fue que no nació aquí. Entonces, los dominicanos tenemos una facilidad para aceptar nuevas imposiciones culturales de otros países. Yo no sé si es por imposición o porque nosotros queremos siempre parecernos a los ajenos. Hay un síndrome de huacanagariz. Y no a nosotros mismos. Hay un síndrome de huacanagariz. Eso tú tienes que realmente verlo desde el punto de vista del consumismo que se ha desarrollado en los países en los últimos tiempos y también de la cultura donde venimos. ¿Qué somos los dominicanos? Una mezcla de españoles, taínos, africanos. Y, lógicamente, siempre tratamos de ir buscando algún tipo de identidad distinta. Pero el impacto que ha tenido el comercio en los últimos años, la promoción. Señores, ¿cuándo la gente celebraba el Halloween? Hace cinco años atrás, uno escuchaba, sí, pero no era tan común. Pero ahora todos los colegios celebran el Halloween. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en un aspecto... Los bilingües y no bilingües. Y no bilingües. Es un aspecto comercial, porque ahora los comercios le venden la máscara, el disfraz, el qué sé yo cuánto. Hay una dinámica en los negocios de bebida también por el Halloween. Igual pasó con el Día del Pavo de ayer. Lo que está sucediendo en República Dominicana simplemente es que el comercio va penetrando rápidamente en la mentalidad del consumidor. Y el consumidor termina, por ejemplo, el día de hoy, el Black Friday. Que no sé si realmente habrá ofertas reales. Sí, sí, sí. Hay una locura. Bueno. De la gente comprando. Porque supuestamente... Supuestamente hay porcentajes de descuento altísimos. Pero el consumidor hizo la advertencia a los negocios que tienen por costumbre utilizar estas fechas para hacer promociones de que si un producto vale 30 mil... Promoción engañosa. Lo ponen que vale 37 y que de 37 a 30. Es decir, eso es publicidad engañosa. Entonces, vamos a ver qué pasará con eso. Pero entonces, el tema es que al final nosotros vamos recibiendo el impacto de los mercados. El impacto mercadológico de tú ves televisión. Nosotros consumimos mucha televisión internacional que también va moldeando nuestra forma de pensar. ¿Quién no ve Netflix aquí? La mayoría de gente aquí, cualquier persona de escasos recursos, hasta en su teléfono tiene Netflix. Y tú no ves ahí cómo vio en los americanos, cómo celebran el Día del Pavo. Y ya ahora en la televisión dominicana te van diciendo, mira, vamos a tener pavo en el supermercado tal al 50% de descuento. O sea, es toda una dinámica comercial que lógicamente imbuye a la gente a que tenga que meterse en esas actividades. Que no necesariamente son malas. Claro. Lo que pasa es que son modelos de conductas que los mundos globales han ido transformando. El norteamericano no importa en el lugar donde esté, celebra acción de gracia. Es la verdad. Y como nuestra sociedad tiene un profundo nivel de conexión con los Estados Unidos, sin lugar a dudas en ese ir y venir, asumimos. Porque si bien es cierto, nosotros reivindicamos en Washington Heights o en cualquier punto de la dominicanidad puesta de manifiesto. Que se yo, tú vas a Cuatro Caminos y comienes bichos de la conducción. Claro que sí. Y chicharrón. Y cómo sucede, chicharrón. Mira qué sucede con el que vive en Cuatro Caminos. Los dominicanos van a visitar allá y tienen la bichola con dulce. Pero cuando vienen de allá, vienen con la costumbre de las 12 uvas, de las 12 campanadas, porque ya se sienten españoles. Llevan algunas, sí es cierto que llevan algunas de las costumbres nuestras con ellos. Pero adotan de una vez. No, pero yo te refiero a ti, Bajo, al legato, de que los dominicanos tenemos una velocidad para asumir modelos de conducta extranjera. Claro que sí. Yo estoy diciendo que somos capaces también de resistirnos, porque cuando vamos al exterior y se establecen, tienen los mismos hábitos. Claro, se desarrolla en el gueto. Por ejemplo, la gente habla mucho de los puertorriqueños. Yo puedo ser recusable a la hora de hablar de ese tema, ¿no? Porque mi esposo es puertorriqueño. Pero si bien es cierto, a los puertorriqueños se les critica mucho. Preservar su identidad frente a un proceso de penetración tan terrible como el norteamericano frente a ellos, tiene valores. Claro. Tiene valores. Es verdad que hablan Spanglish, su mayoría. Y es verdad que la condición de ciudadanos norteamericanos, yo creo que lo tienen como ciudadanos de segunda categoría. No estoy metiendo un juicio discriminatorio, es una realidad. O sea, el poder político norteamericano los maltrata. Y frente a ese acontecimiento, ellos se han resistido, se han resistido, se han resistido y mantienen su nivel de identidad. En Puerto Rico, la gente come al capurria con un Burger King enfrente. La gente disfruta, qué sé yo, cualquier ritual. En Puerto Rico, por ejemplo, la música, que es la salsa, ha resistido las embestidas de cualquier tipo de ritmo. Es decir, y hay mucha música afroantillana en el caso específico de Puerto Rico. Lo que estoy diciendo es que si bien es cierto, yo acepto los niveles de penetración que tenemos y la falta de consistencia de muchos de nuestros ciudadanos. También reconozco que ponen de manifiesto también su apego a la dominicanidad. Pero yo pienso, al final, al final, el hecho de que una persona adopte que tú coma uvas, por ejemplo, las uvas, las doce uvas, que tú celebres el día de Tanguy Bistay, el hecho de que tú, lo que sea, que te vistas de Halloween, eso no te quita la dominicanidad, ni te hace ser un dominicano falso o de cartón. No, simplemente es lo global que es el mundo. Nosotros estamos conectados. Hace 20 años atrás no se veían esos procesos porque la gente no tenía conectividad, no tenía internet, no tenía amplitud de vista. Ahora no, señores. Antes para tú comerte un chocolate Mickey Way, yo iba a un sitio muy prestigioso y... A los cines, a los cines. Es verdad. O tú tenías que esperar que un primo te lo trajera a Estados Unidos, lo que éramos descauchados, lo que no teníamos nada. O sea, ya no, ya se ha democratizado, ya se ha globalizado tanto que en cualquier chinchorro tú encuentras un Mickey Way. No, y te voy a dar otro ejemplo. En cualquier punto del país tú ves un muchachito jugando a baloncesto con el uniforme de Stephen Curry. Claro. Miren, hay algo que yo creo que ha afectado mucho esto y es lo que tiene que ver con el contenido de la televisión dominicana. La televisión dominicana ha ido perdiendo muchos espacios. Entonces, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué ven nuestros hijos en nuestras casas? Mucho contenido colombiano, mucho contenido norteamericano y vamos a un ritmo que nosotros estamos adoptando culturas de otros países porque ni siquiera tenemos capacidad... Pero los enlatados son más fuertes mexicanos y venezolanos aquí. Pero estamos perdiendo la capacidad de nosotros vender un contenido que sea interesante para nuestros conciudadanos y eso es lo que hace que fluya, que migren hacia otros tipos de contenidos. Y va a llegar un tiempo que, señores, el dominicano va a estar hablando como el colombiano, va a estar hablando como el mexicano. El mexicano va a estar imitando las conductas norteamericanas porque aquí... Oye, usted prende un televisor aquí. ¿Tú has programado alguna programación dominicana? Sí, sí, sí. ¿Y tú? Comenzando por mi programa... Ustedes son raras excepciones, pero cuando ustedes ven las encuestas, la mayoría de los dominicanos consumen contenido extranjero. Entonces, es como un condicionante con el tiempo y con las mismas condiciones mismas de nuestro entorno que van llevándonos a que nosotros adoptemos modelos culturales que ni siquiera son los nuestros. Ok. Pero lo que aquí quiero reivindicar, que fue el punto de partida de nuestra reflexión en este primer bloque, es cuánta gente en el país ya está celebrando Acción de Gracia. ¿O cuánta gente en el país se está esperando un día como hoy para ir de Black Friday y reventar la tarjeta, asumir muchísimos compromisos económicos? Hay dominicanos que se van a Estados Unidos a esperar el día de Acción de Gracia. Sí, claro. Es increíble. Eso significa que el comercio está haciendo su trabajo y que la publicidad ha llegado y que la gente ha tomado también conciencia. Porque... Que estamos en un mundo global. Claro, conectados. Ya nosotros entendemos estos fenómenos y vamos creciendo de acuerdo a estos fenómenos. Yo no lo veo mal. Al contrario. O sea, aquí pudiésemos poner hasta el Día de la Independencia, el 4 de julio, y celebrarlo. Que lo celebremos también. Eso no es problema. Porque al final, ¿qué tanto perjudica a la sociedad? No. No perdemos la identidad. Porque aquí cuando Johnny Ventura se murió, por ejemplo, que en paz descanse, el pueblo se tiró a la calle, que era un símbolo de dominicanidad. Y la gente cantaba sus canciones desde el pequeño hasta el grande. A mí me tocó ir al entierro de Johnny y yo veía a muchachitos, ¿de qué? De 12 años, de 10 años, cantando los merengues de Johnny. Entonces, no es que hemos perdido la identidad, no, no. Es que el mundo se abrió. Ok. Vamos a la primera pausa. Felicidades de lo que comieron, Pavo. No comí, pero si me mandan algo... Aquí estamos. Los rebotes se llaman eso. Y fundamentalmente, nada. Quien pueda celebrarlo, que lo haga con mucho gusto. Vamos a una pausa. Volvemos con esta, que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.